Buenas tardes, diputado presidente, buenas tardes a todos los que nos escuchan, nos ven en los diferentes medios de comunicación. El próximo jueves, en dos días, todos los que vivimos en Occidente, los que pasamos por la Ruta 1, vamos a ver algo que para Costa Rica es casi un evento histórico y trascendente como es reparar un puente. Y digo, y me parece inclusive lamentable, porque es precisamente una obra tan significativa para solucionar los problemas de transporte y que este gobierno, al fin, después de mucho tiempo, de forma transparente, le dio solución. Pero que un país prácticamente se detenga por solucionar el problema de un puente no debe ser el parámetro, precisamente, de las características de un país que quiere ser desarrollado. Sin lugar a dudas, tiene grandes desafíos en construcción de obra pública y pasa por reformas importantes que también el Gobierno de la República ha puesto a discusión en la Asamblea Legislativa y que se requiere tomar a discutir de forma seria. Y pasa, precisamente, por la transformación de CONAVI y reformas importantes que vengan a agilizar la construcción de la obra pública. Pero pensar que los problemas o el caos de movilidad que vivimos todos los alajuelenses en la Ruta 1 se soluciona ampliando a seis carriles el puente Alfredo González Flores es una equivocación. Por eso, el día de hoy he enviado una nota al señor Presidente de la República y al señor Ministro de Obras Públicas y Transportes para que se implemente el carril exclusivo de buses. Como ya se hizo una vez, es que esto no es una ocurrencia, ya se implementó. La Ruta 1, al menos precisamente del peaje a la DAXUM, más del 80%, está constituida por tres carriles. Lo que le estamos pidiendo al señor Presidente, al señor Ministro de Obras Públicas y Transportes, es que al menos en horas pico, en la mañana de 6 a 8 y en la tarde de 5 a 7, son sólo dos horas. Quedan 20 horas, dos horas en la mañana, dos horas en la tarde, quedan 20 horas para que el transporte privado haga lo que quiera en la General Cañas, pero no vamos a solucionar el problema de la movilidad en el país si no se respeta la pirámide de la movilidad. Y esto lo podemos hacer, señor Presidente, lo podemos hacer, señor Ministro de Obras Públicas y Transportes. Y es que es en el transporte público, en buses, donde viaja la mayor cantidad de costarricenses. Y es que es en transporte público, en buses, donde viaja la gente, inclusive, que menos recursos posee. No se vale que exista discriminación en el transporte de personas. Ya se puede hacer, inclusive, municipalidades, en su momento hablando con el señor Roberto Thompson, estarían anuentes a sentarnos, a hablar, porque son 11 kilómetros. No me pueden decir, como me lo dijeron en un momento, que es que no habían oficiales de tránsito para asegurar que no invadan el carril exclusivo. Esto es un tema de voluntad política y lo puede hacer la próxima semana, señor Presidente y señor Ministro de Obras Públicas y Transportes. Dar prioridad al transporte público. Que lo puede hacer en la Ruta 1. A partir de la próxima semana, también estaré pidiendo firmas a los alajuelenses que utilizan el transporte de buses. Para que le pidamos al señor Presidente y al Ministro de Obras Públicas y Transportes que se destine un carril en horas pico. ¿Por qué? Porque cuando se haga eso, cuando se le dé exclusividad y prioridad al transporte público, la gente deja de utilizar el transporte privado para usar el transporte público. Así que no me vengan a mí a decir que hay que esperar todavía los años que hay que esperar para que se amplíen los carriles de San José de San Ramón, que cabe mencionar costarricenses y alajuelenses. Tampoco la obra de San José de San Ramón contempla carriles exclusivos para buses. O sea, es una ocurrencia pensar que el problema de movilidad se soluciona ampliando carriles en las principales carreteras de Costa Rica. En los próximos años se van a invertir más de mil millones de colones en la Ruta San José de San Ramón, San José Cartago y ninguna contempla carriles exclusivos para buses. Esto es un tema de sensatez política. Señor Presidente de la República, usted tiene la oportunidad de hacer transformaciones ya sin costarle un solo cinco al gobierno y en simplemente una alianza público-privada entre las empresas autobuseras, entre los usuarios y ustedes como gobierno central. La bola está de ustedes. Si verdaderamente quieren buscar una solución, actúen. Pero actúen ya. ¿Por qué? Porque hay un leve margen. Ampliar el puente Alfredo González Flores a seis carriles genera un respiro. Pero es posible que la gente crea que con eso se solucionan las presas y más bien mayor cantidad de vehículos privados salgan y saturen aún más la Ruta 1, importante para el país. Otro tema fundamental y con el cual hemos trabajado de cerca y hay que reconocer también el esfuerzo que ha desarrollado la diputada Marcela Guerrero en el proyecto de transporte eléctrico, de promoción e incentivo de transporte eléctrico. Reconocer a todas las fracciones políticas porque hemos logrado prácticamente un acuerdo político. Señor presidente de la Asamblea Legislativa, podemos discutir esto el próximo jueves en reunión de jefes de fracción y darle al país una ley innovadora, una ley moderna, una ley transformadora. La ley de promoción de incentivos y el transporte eléctrico va a transformar la realidad del transporte en el país. Y esto es una ley de todos los que hemos participado en la construcción. Podemos tener antes de que finalice este año algo inédito en Latinoamérica, la primera Expo Autos Eléctricos de la región. Y muy pronto podemos tener en el país flotillas, tanto en el transporte público como en el transporte privado, así como centros de carga en las principales ciudades de nuestro país. Así que es un tema de ponernos de acuerdo, como también tenemos que ponernos de acuerdo en el tema fiscal. Yo lo he venido diciendo y me sumo, inclusive, a las palabras del diputado Redondo. El país requiere una gran concertación en el tema fiscal. Esto no es un tema únicamente de campaña política y de algunos partidos políticos. Esto es un tema de interés nacional. Señor Presidente de la República, señor Ministro de Hacienda, convoquen, convoquen a una mesa de concertación nacional. No esperen que en esto nos pongamos de acuerdo aquí en la Asamblea Legislativa. Esto es un tema de debate nacional que tienen que discutir los sectores, ponernos de acuerdo e impulsar la agenda fiscal. La responsabilidad que ha asumido el Presidente y que le ha puesto el cuerpo a las balas no basta con sólo decir la urgencia fiscal en todos los discursos en los cuales se tenga espacio. Tiene usted liderazgo, señor Presidente, de convocar a todos los actores y generadores de opinión, a casa presidencial, a donde usted quiera, convóquenlos y obligue a este Parlamento a discutir ese tema de discusión nacional. Pero no polaricemos, no se va en la ruta correcta en la dinámica que hemos tenido los últimos tres años. Al final, este Parlamento tendrá la gran responsabilidad de solucionar el tema fiscal o tendrá la gran responsabilidad de ser el culpable que no quiso discutirlo y buscar soluciones. Esto no es un tema de más o menos impuestos y no es un tema de campañas o no campañas políticas. Es un tema de urgencia nacional, de concertación, de diálogo. Y sin lugar a dudas, es el principal desafío en la vida democrática del país ponernos de acuerdo en el tema fiscal porque ya no da más. En los próximos años puede reventar dramáticamente en una situación que nadie o ningún costarricense quiere. Así que el gran desafío aquí es ponernos de acuerdo.